La paz y la gracia del Señor sea con ustedes en esta linda mañana y le deseo a todos una feliz navidad Que sea una navidad, que la prosperidad se conozca, no solamente en lo económico Sino que la prosperidad de la gracia, el amor, la paz del Señor Este es en medio de nuestros hogares, nuestras familias Y que esa paz y esa gracia, esa prosperidad bíblica se pueda compartir con nuestra familia y nuestros vecinos En esta mañana se me ha pedido compartir mi testimonio con ustedes Y a eso vengo Pero quiero entender, dar como introducción al testimonio lo siguiente Que lo que voy a compartir no es para yo echármela No es para yo glorificarme Sino que el testimonio es una ilustración práctica del poder y de la gracia de Dios No solamente en mi vida Sino para toda aquella persona Que le permita a Cristo ser el Señor de su vida Lo que voy a compartir en esta mañana Lo que el Señor ha hecho en mi vida No lo ha hecho porque yo sea más justo, más santo, más espiritual que usted No Creo que la palabra me enseña Que lo que el Señor hace en nuestra vida lo hace por gracia Lo hace a pesar de lo que somos Ninguno de nosotros o nosotras merecemos Ser recipiente de las grandes bendiciones de Dios Y la persona, creo que la palabra me enseña Que la persona que se cree Ser merecedora Por su propia bondad O buena sobra Está equivocada Ante la presencia del Señor El profeta Isaías lo dijo bien Que nuestra santidad es como paños sucios En su presencia El Señor nos llama a servirle Nos llama a santidad Pero nosotros no recibimos la bendición de Dios Su misericordia Porque somos santos Es a pesar de nuestras flaquezas Nuestras debilidades El Señor desea Vigar con tu vida en la mía Y desea manifestar su amor Y creo que una de las características Del amor de Dios Es que a Él Le encanta Que se le vaya la mano en gracia Para tu vida y la mía Entonces lo que voy a compartir en esta mañana Lo hago como expresión e ilustración De la gracia de Dios Gracia inmerecida Gracia que también el Señor Comparte con usted También lo hago reconociendo Que lo que el Señor ha hecho en mi vida Yo no soy el único Habemos cientos de miles De miles a través de la historia Que el Señor ha hecho grandes obras Lo que sucede es que muchas veces Muchos se quedan callados Yo me asombro En estos años Que he comenzado a compartir el testimonio Porque yo no comencé a compartir mi testimonio Que si no me equivoco No fue hasta llegar a Puerto Rico Muchos de mis compañeros En Nueva York A donde yo nací Y me crié No conocen mi testimonio Y se asombran Cuando lo escuchan Porque por mucho tiempo No sentí compartirlo Porque no quería ¿Verdad? Como que el testimonio Fuera excusa Para otras cosas Yo me crié En una tradición Pentecostal A donde Muchas veces Cuando invitaban Al evangelista Lo único Que podía compartir Era el testimonio Y yo dije No Señor Tú me llamas Es poner tu palabra El testimonio Es solamente una ilustración No puede ser Lo centrar Lo centrar Es proclamar A Cristo Como Salvador Y nuestra bendita esperanza Por eso en esta mañana Le invito A aquellos que puedan Estar en pies Así hacernos reverencia A la palabra Y quiero hacer dos lecturas La primera se encuentra En el Salmo 103 Versículos 1 al 5 Y la segunda lectura Se encuentra en el Salmo 5 Versículos 1 al 5 Y quiero tomar Estas dos porciones Bíblicas Como la base bíblica El fundamento Y la razón Que informan Por qué en esta mañana Yo comparto Este testimonio Escuchemos la palabra Del Señor En el Salmo 103 Versículos 1 al 5 Que lee así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores y misericordias El que sacia de bien Tu boca De modo Que te rejuvenezca Como el águila Y el Salmo 105 Versículos 1 al 5 Leen Alabar a Jehová Invocar su nombre Dar a conocer Sus obras En los pueblos Cantarle Cantarle Salmos Hablar De todas Sus maravillas Gloriaos En su santo nombre Alégrese el corazón De los que buscan a Jehová Buscar a Jehová Y su poder Buscar siempre Su rostro Acordaos De las maravillas Que él ha hecho De sus prodigios Y de los juicios De su boca Palabra del Señor Señor Glorifícate Señor A través De este testimonio Que tu pueblo Sea Edificado Bendecido Retado Señor Por tu amor Y tu misericordia Señor Que podamos Reconocer Lo que tu ha hecho En mi No es excepción Y es algo Que yo he merecido Por mi propia Santidad O piedad Si no es por tu misericordia Tu compasión Y tu amor Así Señor A ti solo damos Toda honra Y gloria Señor Y nos gloriamos Señor En tu nombre Y en tus grandes obras Por Jesucristo Te lo pedimos Y te damos gracia Amén Amén Se pueden sentar En el salmo 103 El salmista Nos llama A ser Pueblo Agradecido Mire Lo más difícil Para uno Por lo menos Para mi Es tener que Trabajar con una Persona malagradecida ¿Verdad que si? Me parece Esa la persona Que no responde Que no agradece Nada Como que se lo merece Todo En el salmo 103 El salmista Es movido A expresar Su agradecimiento Con las expresiones Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Lo repite Y nos acuerda No olvides Ninguno De sus beneficios Y comienza Con el primer Beneficio O bendición Que es el perdón De nuestros pecados En esta mañana Yo hablaré De sanidad De como el Señor Ha sanado Mi mente Y mi cuerpo Pero sabe Que es el testimonio Más grande De mi vida Que a la edad De nueve años Yo pude reconocer Y aceptarle Como mi salvador Personal A los nueve años Nuestra niñez Es sumamente importante Y ellos necesitan Oír y entender Y entienden El mensaje De salvación Porque el Espíritu Santo Obra también En ellos Y ellas Y yo le doy Gracias a Dios Sobre todo Más que mi salud Es la salud De mi alma Más que la salud De mi mente Y mi cuerpo Es la salud De conocer Que Cristo Es mi salvador Y mi Señor Y mi bendita esperanza Y así En el Salmo 113 El salmista Enumera Una lista De bendiciones Porque Tiene un corazón Son agradecidos En el Salmo 105 Él llama A proclamar A compartir Con otros A dar A conocer Sus obras En los pueblos Hablar De todas Sus maravillas Y en el versículo 3 Del Salmo 105 Aquí Él nos llama A lo que Literalmente En el Hebreo Es Echarnosla Ser orgullosos Gloriaos Gloriaos En su Santo Nombre Acordaos De sus maravillas Y de sus hechos De sus prodigios El Señor Nos llama A gozarnos Y a sentirnos Orgullosos Que le conocemos A Él Y en ese Orgullo Santo En ese Orgullo Que procura Glorificar A Cristo Y sus obras Nos llama A compartir En testimonio Lo que el Señor Ha hecho Está haciendo Y todavía Falta de hacer Porque la obra Del Espíritu Santo Continúa Hasta el día De nuestra muerte O el día De la llegada Del Señor Y Él nos invita A ceder Nuestras vidas Nuestra voluntad A la de Para que El poder De Dios Se pueda Conocer En tu vida Y en la mía Yo soy nacido En el otro lado Del Chalco En la República Del Sur Del Bronx De Nueva York De padres Puerto Riqueños Papi De Ay Bonito Mami De Bayamón Por razones Del servicio Militar De mi padre Mi madre Mi madre Se encontraba En Nueva York En cinta Esperando ¿Verdad? Dar a luz Mi padre Estaba en el ejército Y mientras Ella Limpiaba El templo Ella vivía En un apartamento En el templo De iglesia evangélica Española Del Bronx Una iglesia Metodista Para ese entonces Pastoreada Para el reverendo Alvira El quien Fue el director Del instituto Robinson En Atillo Cuando estaba En Atillo Cuando era Un alfanatorio Y una escuela Vocacional Mi padre Fue huérfano Y el reverendo Alvira Los recogió Y ahí Él pasó años En ese alfanatorio De la iglesia Metodista Y así El reverendo Alvira Fue como mi abuelo Y padre A mi padre Y él Mi madre Se había mudado Allí Con el pastor En la iglesia Esperando la llegada De mi padre Del ejército Cuando ella Limpiando ¿Verdad? Ella Yo siete vecinos Dalus Yo nazco Siete vecinos Enfermizo Los primeros Cuarenta Ocho días Lo pasé En el hospital Con una doble pulmonía Salí del hospital Mi madre me dijo Entre poco tiempo Me volvieron a ingresar Al hospital Con pulmonía Otra vez Y así Comenzó Mi vida Entre La edad De nacimiento Y ya Para la edad Como de Ocho Nueve años Los médicos Me habían sometido A dos Cirugías Y decían Que era Por un problema Que tenía En el oído Derecho Que sufría De lo que se llama Demastoiditis Y después Después de la primera operación Yo estaba En el primero Segundo grado Los médicos Le dijeron A mis padres Mira Ustedes deben De prepararse Para enviar Su hijo A una escuela Especial Para soldomudos Porque su hijo Madison En el barrio En el barrio Portorriqueño Y la escuela Se encontraba En Lower Manhattan Eso de la calle 23 Entonces decidieron Dejarme en la escuela local Y allí En los primeros Años De mi Formación escolar Me pusieron Una clase Para niños También Mentalmente Retaldados Porque ya Para el segundo Tercer grado Se dieron cuenta De mi Retaldación Y entre Los grados De tercero Hasta el octavo Grado Fui puesto En un salón De clase Para niños Con necesidades Especiales Niños Retaldados Y así Continuaba En esa clase De niños Retaldados Con la capacidad De un niño De segundo Grado Podiendo Leer Muy poquito Y así Pero muy Quieto Mi vida Mi temprana Niñez Se dio Entre los Hospitales De Nueva York Manzana Hospital En Nueva York Y mi iglesia Yo me crié En una iglesia Pentecostal La iglesia Getsemaní En el barrio En la 104 En Nueva York Y entre la iglesia Los médicos Y la escuela En la escuela Y en el hospital Me trataban De mentalmente Retaldado Pero gracias a Dios Que mi iglesia Una iglesia Pequeñita Yo me crié En una iglesia Pequeñita Nunca Se me trató De retaldado Nunca Gracias a Dios Que el pastor Fue suficientemente Sabio Que reconocía Que la medicina Y la escuela Tenían que cuidar De mi capacidad Física E intelectual Pero para la iglesia La tarea de la iglesia Era atender A mi vida Espiritual Y aunque mi mente Y mi cuerpo Estaba enfermo El espíritu de Dios Que el me había dado En la creación Cuando me creó Estaba saludable Y la iglesia Fortaleció Esa vida Espiritual Y aquí iglesia Le digo Que No debemos De someternos A las limitaciones Que establece La medicina O la educación Para nuestros niños En nuestra iglesia Tenemos niños Con necesidades especiales Y es triste Que en muchas iglesias Se crea Un clima Un ambiente Donde Los padres Se sienten Incómodos Traer Sus hijos Sus hijas Los miembros De sus familias Con necesidades especiales ¿Por qué? Se sienten Incómodos Porque ellos Sienten Que nosotros Nos sentemos Incómodos Con ellos Y yo le he dicho A muchos de ellos Miren Que se sientan Ellos Incómodos Los normales Y si no les gusta Que se vayan A otro lugar Porque ellos Tienen mayor Facilidad De ir A otras iglesias Pero nuestros hijos Nuestras hijas Con necesidades especiales No tienen Ese privilegio Y ellos También son Miembros Son parte De la comunidad De fe De nuestras iglesias Y ellos Son capaces De entender Aunque nosotros No lo creamos ¿Por qué? Porque nuestro Entendimiento No se limita Por nuestra capacidad Cognositiva La palabra Del Señor Nos dice Que el Espíritu Santo Vivifica Su palabra La hace real La hace entendible Hasta los mentales Retardados Como yo Entonces a veces Nosotros imponemos Nuestras limitaciones Sobre ellos Y sobre el Espíritu Santo Necesitamos Proveer En los ambientes De adoración De compañerismo De alabanza De instrucción bíblica Y dejar que el Espíritu Santo Obre En su vida Porque a nosotros Y a nosotras Es lo que nos corresponde Esa responsabilidad No a los médicos No a los maestros De la escuela Nos toca a la iglesia Fortalecer Y formar Esa vida espiritual De nuestros feligreses Incluyendo personas Con necesidades Especiales Y si usted Se siente incómodo Con ellos Cuestione Si usted No lo cuestione A ellos No crea problemas Para sus padres Que ellos Se sientan incómodos Lo que tenemos Que bregar Y ajustarnos Somos nosotros Que nos creemos Ser normales Porque yo estoy Convencido Que hay más locos Y más Normales Entre los normales ¿Verdad? Pero tenemos Que abrir El lugar De la iglesia Para todo El pueblo Especialmente Este pueblo Con necesidades Especiales Bueno Mi iglesia Yo me crié En el templo En todas las actividades A mi nunca Se me separó De las actividades Del templo Y una de las cosas Que me gustaba Participar Era en vigilias Yo era muy activo En mi niñez Y en mi juventud Temprana juventud Con los jóvenes Y cuando se anunciaba Una vigilia Yo iba a las vigilias Cuando mi madre Porque mi padre No aceptó al Señor Hasta unos años Más tarde Pero mi madre Y mi padre Me permitían ir A las actividades Todas las actividades De la iglesia Que yo quería ir Se me permitía Y en una de esas vigilias Que se dio En la casa De la familia Marrero En el sur del Bronx En la calle 156 En el Bronx En este hogar En el sótano Habían separado Un lugar pequeñito Quizás como el tamaño De este altar Para oración Y vigilias Y allí Yo me presenté Un viernes por la noche Que me habían llamado Y me habían compartido Que allí Iba a haber una vigilia De jóvenes Y yo llegué temprano Allá Se acostumbra Las vigilias Van de 12 de la noche A 6 de la mañana En el frío En la nieve En la lluvia Me parece Que aquí en Puerto Rico Como hace tanto frío Y cuando cae la nieve El peligro Que los carros Se vayan Por los barrancos Las vigilias Son de 9 a 10 A 11 Y se van Lo que yo llamo Vigilias de aguaje Pero allá Con el frío La nieve Lo que fuera La vigilia Duraba toda la noche Y en esa vigilia Yo llegué temprano Me viajé Abajo A la capillita De la familia Marrero Y allí Me puse A orar Y mientras Yo oraba Yo siento en mi No me pidan Que le expliquen Si como yo lo sentí O lo oí No le puedo explicar Pero cuando el Señor Habla tu vida Te aseguro Que si está pendiente Vas a conocer su voz Si Y mientras yo oraba Yo sentía que el Señor Me decía Samuel te he separado Para predicar Y enseñar mi palabra Y cuando yo sentía eso Yo me paré Me senté en el banquito Y me eché a reír Yo dije Pero Señor Tú no te has percatado Que yo soy un retardado Y peor que eso No solamente retardado Feo Desfigurado Porque en ese año Que yo me encontraba En el octavo grado Me sometieron A otra operación Y en esa operación Cuando salí Los médicos Se dieron cuenta Que habían desfigurado Mi rostro Y no entendían Por qué Qué había sucedido Que había resultado En la desfiguración De mi rostro Me estaba quedando Ciego de este ojo derecho Ya soldo Del oído derecho Y la cara Toda desfigurada Y paralizada Le comentaron A mis padres Tendremos que meterle Someterle de nuevo A otra operación Para descubrir Qué causó esto Bueno Me encontraba En el hospital De Manzana Y allí Esperando esos 30 días Por operarme de nuevo No me permitían Pararme de la cama No podía ir al baño Tenía que hacer Todo en la cama Y yo curioso Pero por qué No me dejan ir al baño Qué ha sucedido Yo no estaba Consciente De mi desfiguración De mi desfiguración Y un día Decidí Escaparme Cuando las enfermeras No me estuviesen velando Y logré llegar al baño Y qué choque Y sorpresa Cuando me miro al espejo Y descubro Por qué No me permitían Tener un espejo O ir al baño Y cuando me miro Al espejo Yo digo Señor Bruto Y ahora Feo también Mire Eso es una doble cruz Porque lo de bruto Se arregla rápido Uno se queda calladito Se sonríe Y nadie se percata Que uno es un que está dado Pero lo de feo Se ve de lejos Y mientras yo me miraba En el espejo Y decía Pero Señor Por qué esto De nuevo Sentir mi corazón El Señor Diciéndome a mis amores Tu vida Está en mis manos Está en paz Que yo tengo un propósito Cuando yo sentí eso Enfrente de ese choque Me vino una paz Interior Y en eso Llegó la enfermera Me llevó a la cama Y llamó al psicólogo Llamó a mi médico Y la primera pregunta Que me hizo el psicólogo Cuando llegó Fue Sam How are you feeling Samuel ¿Cómo te sientes? Y yo lo miré Y miré La enfermera Mi doctor Que estaba ahí Y le digo Yo me siento lo más bien I'm feeling fine Y el psicólogo Miró al médico Y la enfermera Y le dijo Ya comenzó La crisis con el niño Está en negación Y que dice Que se siente bien Yo me siento bien El señor está conmigo Y una cosa linda Le quiero decir Yo pasé En mi niñez Y temprana juventud Yo pasé Meses Y meses Y meses En el hospital Hospitalizado Y yo le puedo decir Que yo no me puedo acordar De un día A donde no vino A visitarme Mi pastor O los miembros De mi iglesia Yo nunca estuve Solo en el hospital Yo conocí La presencia De mi congregación En el hospital Y eso para mí Fue una gran fortaleza Bueno Después de la operación Me sometieron A esa otra Operación Cirugía Y descubrieron Que el cirujano Había cortado Indebidamente Los nervios Y los músculos Que controlan Esta parte De mi rostro Y no sabían Que hacer Porque para esa época De los fines Del 50 Los primeros años Del 60 No había La tecnología Científica Para poder Tejer de nuevo Los nervios Los músculos Entonces Entre las cosas Que intentaron hacer Me sometieron A un año De choque eléctrico Dos veces A la semana Yo iba al hospital Me acostaban En una camilla De stainless steel De metal En mi mano derecha Me ponían Una esponja mojada Y entonces Tomaban Cuatro agujas Eléctricas Dos de ellas Aquí por el frente Me la espetaban Y me la subían Aquí al frente Y las otras dos En cada lado De mi labio Me la metían Hasta atrás Y después Que estaba Bien ubicada Las agujas Eléctricas Prendían La electricidad Y comenzaban Entonces A manipularla Para darme Choque Eléctrico Después De ese año De choque Eléctrico Me despidieron Mi médico El doctor Blaugren Le comunicó A mi padre Mire No hay nada más Que podamos hacer Por su hijo Nuestra recomendación Es Sáquelo de la escuela Su hijo No va a poder Aprovechar su educación Es retardado Y ahora Desfigurado Si se queda En la escuela Va a ser un trauma Mayor Porque la edad Por la burla La charla De sus compañeros Entonces mire No lo mande a la escuela Déjelo en su casa Para que él no pase Ese trauma Psicológico Pero mis padres Dijeron No Él va a seguir En la escuela Seguir en un salón De clase Para niños mentalmente Retaldados Ya me encontraba En el octavo grado Ya me habían pasado Todos esos años Aunque mantenía Una capacidad De un niño De segundo grado Porque como era quieto Y calladito No molestaba a nadie Me pasaban De grado en grado En ese año Fue el año De la vigilia El año Cuando yo siento Que el Señor Me llama Porque mientras Estaba Yo me encontraba En crisis Como en salud Mental y física Mi vida espiritual Estaba saludable Mi iglesia Estaba cuidando De mi vida espiritual Estaba cultivando Mi vida espiritual Y cuando en esa noche Yo siento ese llamado Yo me eché a reír Y le dije Señor Yo soy retardado Y soy mira Bruto y feo ¿Cómo me voy a subir Yo a un púlpito? Cuando yo casi No sé ni leer Y lo que sé leer Es un poquito de inglés Y yo entiendo Señor Que una persona Ignorante No se debe subir A un púlpito Y enseñar Enseñar ¿Qué? Si yo soy retardado Entonces yo dije No, esto es Un fanatismo Pentecostal Esto es un fanatismo Un emocionalismo Religioso Pero entonces Mientras yo estoy Pensando eso Me acordé de algo Que se me enseñó En la escuela bíblica Que el Señor habla A través de su palabra Y yo dije Bueno Señor Si es verdad Si esto no es Un emocionalismo Yo voy a pedir Que tú me hables Por tu palabra Y yo tomé Mi Biblia en inglés Porque lo que leía Era un poco de inglés Cerré mis ojos Y de forma al hacer Abrí la Biblia Háblame Señor Mis dedos abrieron A Jeremías capítulo 1 Versículo 5 En adelante Y lee así Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifique Y te di por profeta A las naciones Y yo dije Ay ay Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy un niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás todo Lo que yo te mande No temas Delante de ellos Porque contigo Estoy para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras En tu boca Y cuando yo Leo eso Me conmoví Y dije Wow Pero Señor Jeremías era niño Pero no retardado Yo soy niño Y retardado Pero algo Que captó Mi atención Fue cuando En el versículo 5 Dice Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Mi madre Me dio a luz Siete mesinos En el altar De la iglesia Evangélica española Ella se encontraba Limpiando el altar Cuando le llegaron Los dolores de parto Se reclinó Contra el púlpito Que estaba En el lugar izquierdo Que en esa iglesia Es el púlpito De predicación Y allá se reclinó Y ahí yo llegué Al mundo En ese altar En medio de los gritos El pastor Y otros hermanos Que estaban atrás Del templo Llegaron Y me encontraron A mí A mi madre Sentados En el altar De la iglesia Unos años Más tarde Yo fui instalado Como pastor De esa iglesia Y la noche De mi instalación Estuvo presente Dos familias Que fueron testigos De mi nacimiento En ese altar Ellos estuvieron Presentes Y dieron testimonio De mi nacimiento En ese altar Bueno El señor estaba Obrando en mi vida Pero yo al fin Retardado Dije Bueno señor Pero como Yo voy a proclamar Tu palabra Si a tu pueblo Yo entiendo Que tu pueblo Es el pueblo De habla español Y yo no sé Yo no sé Leer Escribir Ni expresarme Ni expresarme En español Lo mío Es inglés Y un poquito Entonces dije Bueno señor Tu palabra Aprendí En la escuela Bíblica Que tu afirma Tu verdad En los labios De dos testigos Háblame otra vez Si esto es verdad Lo que leí En Jeremia Háblame otra vez Y de nuevo Cerré la Biblia Y la abrí De forma al azar Y cuando yo Abro los ojos Y mis dedos Caen En Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Que lee Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Yo cerré La Biblia Yo dije Bueno señor Si alguien es candidato Para sabiduría Soy yo Yo soy un getardado Yo necesito Si esto es verdad Que tu estas haciendo En mi vida O lo que tu quieres hacer Entonces tu tienes Que sanar mi mente Tu tienes que enseñarme A hablar A leer A escribir español Porque entiendo Que este es el pueblo Al cual tu me llamas Tu tienes que sanar Mi cuerpo Y mi mente Entonces Si es verdad Si esto no es Un emocionalismo Un fanatismo Un fanatismo religioso Señor Sana mi mente Y mi cuerpo Enséñame español Eso fue en la vigilia Al salir de la vigilia Vienes por la mañana Para sábado Por la mañana El hermano Marrero Me llama Y me dice Samuel Quiero que me acompañe Esta noche Sábado A un culto especial Que hay en una iglesia Aquí cerquita En la calle Fax Y yo dije Bueno Vamos a ver Si mis padres Me lo permiten Como no Esa noche Me encontré Con el hermano Marrero Y me fui con él En el carro A una iglesita Pequeñita En Fox Street Yo nunca había estado En esa iglesia En mi vida Nunca he regresado A esa iglesia No conocía A nadie En esa iglesia Y llegamos Y el culto Ya estaba Ya había comenzado Nos sentamos atrás Y cuando llegó El momento De la predicación Se presentó El evangelista De visita Que iba a predicar No lo conozco No lo conocía Y antes de comenzar A predicar Él viene y dice Yo he estado orando Y el Señor Me ha dicho Que yo debo De procurar Por Samuel Sullivan ¿A dónde se encuentra Samuel Sullivan? ¿Sabes que el Señor Te conoce Por nombre y apellido? Te conoce No te puede esconder De él Te conoce Y te procura Bueno En ese momento Eso no fueron Buenas noticias Porque cuando yo Me criaba En la iglesia Pentecostal De vez en cuando Eso sucedía El Espíritu Santo Daba un nombre Y llamaban a uno Y de vez en cuando El propósito Era para revelarle A la congregación Tu pecado Mire Yo era retardado Pero para pecar Uno no necesita Ser muy inteligente Hasta nosotros Los retardados Pecamos Y cuando Él me llama Por el nombre Yo quise salir Por la puerta El hermano El hermano Marrero Me agarró Por la correa De los pantalones Y me trajo Al altar Y mientras Él me cargaba Al altar Yo arrepintiendo De mis pecados Yo dije Señor Cuando llegue Al altar Ya tú no me puedes Revelar nada Porque te he pedido Perdón Y que sorpresa Que cuando llego Al altar Ese evangelista Me dice Hermano Yo no sé Lo que quiere decir Esto Pero el Señor Me ha dicho Que te diga Que Él sanará Tu mente Y tu cuerpo Él te enseñará Español Y otros idiomas Que tú todavía Ni te los imaginas Porque Él te ha llamado La oración hecha Viernes por la noche Ya sábado Por la noche El Señor Contestando La petición De mi corazón Ahí comenzó Una nueva faceta De mi vida Estaba terminando El año escolar Del octavo grado Cuando Como de costumbre Cada año Al comienzo Del año nuevo Me hacían Una evaluación Y al final De cada año Me hacían Otra evaluación Para ver Si yo había Mejorado En mi capacidad Académica Si había aprendido Algo Durante el año escolar Y hasta el octavo grado Cada vez que me hacían Esa prueba La conclusión Era la misma La capacidad De un niño De segundo grado Cuando después De este encuentro De esta experiencia Con el Señor Era el fin Del semestre Me someten La prueba Me llevaban a la oficina Y el maestro Me dice Sullivan Tiene que tomar La prueba De nuevo Porque te copiaste Y yo me acordé Que cuando Cuando él me dijo Que yo me copié Si usted se copió Y va a tener que Hacer el examen De nuevo Yo pensé En mi Wow Que sistema Chévere Tengo yo Que yo me puedo Copiar Y yo mismo No me apercato Que me estoy copiando Eso es un buen sistema No hay sentido De culpabilidad Me hicieron tomar El examen De nuevo La evaluación Después de un tiempo Después de la evaluación Llamaron a mis padres Me llamaron a mi Y le informaron A ellos Que ellos No iban a reconocer Los resultados De la evaluación Que simplemente Iba a continuar En una escuela Para niños Mentalmente Retaldados Mis padres Le preguntaron Pero porque ellos No reconocían La evaluación Dada Y ellos Le respondieron Bueno No entendemos Pero no es posible Los resultados Nosotros todos Sabemos que su hijo Es un niño Mentalmente Retaldado Pero que fue La indicación De la evaluación Bueno La evaluación Indica Que su hijo Este año Brincó De segundo A grado A decimotercero Y sabemos Que eso no es posible No podemos Explicar Como esta evaluación Indica eso Pero él va a seguir Él ahora se gradúa Y lo vamos a enviar A una escuela Vocacional Para que él pueda Aprender unas cositas Para poder tener Un empleo Cuando termine En la high school Y así Me escribieron Me gradué De la junior high Me mandaron Entonces A una escuela Vocacional Allí me gradué Cuando terminé Mi estudio En la vacacional Mi consejero Lo que me dijo Es Sullivan No quiero No quiero que tú Te frustres En la vida Lo que te toca Es trabajo De bruto Por tus limitaciones Pero fuera De tus limitaciones Mentales E intelectuales Tú eres fuerte Tú eres capaz De ciertas cosas Pero lo que te va a tocar Es trabajo De bruto Bueno Con esa buena bendición Terminé Las high Y Era el año El año 64 Para esos años El servicio militar En los Estados Unidos Era esforzado No era voluntario Hoy el servicio militar Es voluntario Los que están En Irak O Irán Peleando Están ahí Voluntarios En mi época Todo joven Tenía que inscribirse En lo militar Y yo recibí Mi carta Que decía En 30 días Usted tiene que inscribirse En una de las fuerzas armadas De los Estados Unidos Si al fin De esos 30 días Usted no se inscrita En uno de ellos Nosotros enviaremos Un policía A su casa A buscarlo Y nosotros Lo vamos a inscribir Entonces yo Bueno Ya mi hermano Mayor estaba En Vietnam Yo era el segundo De casa De seis hermanos Dije Bueno Yo no quiero ir Para Vietnam Vamos a ver Que vamos a hacer Decidí Dije Voy a ir Al Coast Guard Guardacosta Los que están En los botecitos Esos lindos En la punta de San Juan En Boquerón Y Para allá voy Y cuando voy allá Con mi carta Y yo mire Mi carta Me dice No, no Usted no puede solicitar Aquí Porque aquí dice 30 días Usted tiene Que estar listo Para salir Y aquí El listado De espera Es tan largo Que nosotros Jamás lo vamos A llamar En 30 días Ni se ocupe Aquí de tomar El examen Vájese Entonces Dije ¿Qué voy a hacer? EFOS Fuerza Aérea Ellos están Alto y lejos Entonces Voy a A la oficina Del EFOS Y me dicen Bueno El próximo La próxima fecha De examen Están tantos días Dos o tres días Venga a tomar El examen Y si usted pasa El examen Le aceptamos Yo entonces Fui Llegué allí Al examen Y Nos dieron Un librito Con todas Las preguntas Y cuando yo Vi ese librito Estoy sentado ahí Con muchos otros jóvenes Tomando el examen Y dije Wow Este examen Lo paso yo Mira que preguntas Fácil hacen Nombre Yo conozco mi nombre Cinco puntos Apellido también Cinco más Esto va bien Dirección Yo conozco a donde vivo Cinco más Teléfono Esto es un llame Y yo estaba Lo más confiado Que este examen Lo paso yo Cuando abro El librito Y comienzo A ojiar Todas las preguntas Eran de matemática Ya yo me había Fracasado Tres veces Con F En álgebra Y la cuarta Vez que volví a tomarla El profesor Levy Me dijo No, 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 no Solivan Vete Olvídate De los números Vaya Vamos a graduar Sin eso Me frustré Cuando yo veo Eso era como leer El chino Yo no entendía Nada Y en esa frustración Tomé el librito Y hice esto Mismo Y cuando yo estoy Haciendo esto Viene el sargento Y me dice Usted sabe que eso Es un delito federal Usted ha destruido Propiedad Del gobierno Ahora con el mismo gusto Que le dio Romper ese libro Yo le voy a buscar Scatch tape Y usted lo va a pegar El resto de la hora Del examen Lo pasé Pegando Las piezas Del librito Y se lo entregué Completito Pegadito Se lo di Salí de ahí Y dije Ahí no me van a aceptar Bueno voy a descansar Un tiempo Todavía tengo como Tres semanas más Antes que me vengan A buscar Vamos a ver En eso En ese Pasaron varios días Cuando a casa Llega una carta Mami la abre Y dice Mira Samuel Esto del gobierno Y es para ti Y dice Si pero mami Que es del EFOS Ah si que me votaron Que ni me aceptaron Solo se yo Cuando salí de allí Eso era obvio Me dice No mijo Te aceptaron Yo dije No mami Pero no te pongas A bromear Así como que me van A aceptar a mi Te aceptaron Y te tiene que presentar Para entrenamiento Básico Mira Léelo Y cuando yo lo leo Lackman Air Force De San Antonio Texas Pero como esto es posible Esa gente Son más locos Que yo Andarme a buscar A mi Bueno Yo voy Mami me dijo No 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 Tu no vas para el ejército Tu eres cristiano Y los cristianos No vendieron a la guerra Hablé con mi pastor Mi pastor dijo No 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 Usted no va Vamos a orar Que el señor Lo libre de eso Mi papá me dijo Mira mijo Eso es lo mejor Eso va a reglar El problema tuyo Te lo va a reglar El ejército Vete para allá Me encontraba En una crisis Entre la voluntad De mi pastor Que a mi se me enseñó Mi pastor es Mi consejero espiritual Al cual yo estoy Llamado a estar sujeto A su dirección espiritual Y a mis padres Mi madre Pero me encontraba En un conflicto Entre La voluntad De mi pastor Y mi madre Que era Tu no vas Y el de mi padre Que decía No tu vas a ir Y pronto Y de cabeza Y yo me encontraba En esa tensión Bueno Llegó Domingo por la noche Y yo tenía que salir Lunes por la mañana De Kennedy Airport En Nueva York A Texas Y el domingo El culto de domingo Por la noche Yo voy al culto De costumbre Y antes de concluir El servicio El pastor me llama Al altar Para orar por mi Porque me despedían Para yo salir Al entrenamiento militar El lunes Cuando llego al altar A orar En nuestra tradición Mi tradición pentecostal Creemos en En el don de lenguas Y en la interpretación De lenguas Y mientras Oraban Una de las diaconisas Trajo un mensaje En lenguas Y otro De los hermanos El señor Le dio la interpretación De lenguas Y el mensaje fue Samuel Estoy contigo Vete en paz Porque volverás A esta casa En paz Y pronto Mi pastor Quedó Satisfecho Mami Quedó en paz Y papi También El Espíritu Santo Resuelve Lo que parece No ser Resolvado Salí Me sometí A todo el entrenamiento Básico Militar Después del día De graduación La costumbre es A nuestro escuadrón ¿Verdad? Se entregó Un sobre Se entregó Un sobre A donde dentro Está A donde te van a enviar A servir Y todo el mundo En mi escuadrón Esa mañana Comienza a abrir Su sobre Vietnam 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 Yo abro el mío Vietnam Porque yo era parte De un escuadrón De construcción De pistas De aeropuerto Y se nos iba a enviar A construir El aeropuerto Las pistas Para el aeropuerto Más grande Militar Que se construyó En Vietnam Que fue en Danane Y decía allí Zona de combate Activo Altamente peligroso Y yo dije Señor Pero tú prometiste Que yo iba a volver A mi casa En paz Y en salud Y pronto Esto está en tus manos Esa mañana El sargento Se me acerca Y me dice Sullivan Necesitas reportarte A la comandancia Esta tarde Quieren hablar contigo Yo después del almuerzo Paso a la comandancia Toco en la oficina El comandante Paso Saludos Y él me pregunta ¿Qué hace usted aquí? Y yo miré Y dice Yo Si usted Usted me mandó a buscar No, 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 no ¿Qué hace usted en el éfos? Si usted es un gestaldado Bueno Por fin se dieron cuenta Ustedes me mandaron a buscar Yo le he presentado No vine Usted no leyó El gran examen Que yo hice De Scott State Y me dice Y me dice Tenemos un problema Y es serio Porque usted está listado Para ir a Vietnam Una zona de combate activo Y peligroso Pero La canción que tocaba a mi papá Que usted ha hecho Todo lo que le corresponde Bajo ley Lo que la ley requiere de usted Nosotros tenemos que hacerle Una segunda oferta Y la oferta es esta Usted puede Ir a Vietnam Como está estipulado ahora O Si usted lo desea Usted puede recibir Un DD 214 El DD Departamento de Defensa Formulario 214 Es la declaración Como veterano honorable Del ejército De los Estados Unidos Y yo dije Mi Yo seré Getardado Pero bobo no Traigan para acá Los papeles Filmé mis papeles Como a la semana Diez días después Yo salí Para Nueva York Y en las guaguas Que tomamos Para el aeropuerto Todo mi escuadrón Se subió a las guaguas Ese mismo día Ellos se bajaron De las guaguas Para tomar aviones De San Antonio A San Diego De la Filipina A Vietnam Y yo tomé Un avión A Nueva York Nadie me esperaba No le dije Nada a nadie Que yo volví a casa Llegué domingo Por la noche Al aeropuerto En Kennedy Y le dije Al taxista Llévame a la iglesia Que el culto Todavía está en pie Llegué a la iglesia De sorpresa Nadie me esperaba Cuando entré Por las puertas Del templo Mi pastor Que se sentaba En ese lado Brincó Samuel ¿Qué tú haces aquí Mijo? Y mi mamá Mis hermanos Mi tía Mi abuelo Brincan Mira que Yo llego al altar A darle gracias a Dios Y mientras estoy orándole Y dándole gracias a Dios Por librarme de cuatro años De servicio militar Y de ir a Vietnam Hay otro mensaje en lengua Interpretación de lenguas Samuel yo he permitido Esta condición en tu vida Para salvar tu vida Y los cuatro años Que tú le ibas a servir Al gobierno militar Ahora tú te vas a ir A prepararte Para servirme A mí ¿A dónde iba yo a estudiar? ¿Quién me iba a aceptar a mí? Bueno En esos tiempos Yo estaba como de novio Con la hija Del hermano Marrero Y le digo Mire Que uno de los beneficios Ustedes que están solteros Todavía Es el servir al Señor En otra vigilia En la casa Del hermano Marrero En ese mismo lugar Yo estaba orando Y yo le decía al Señor Señor Sabe que yo soy bruto y feo Pero yo no puedo vivir Mi vida solo Habrá alguien Que me va a querer a mí Habrá alguien Señor Que me quiera así Bruto y feo Y mientras yo oraba Y le decía Señor Tú sabes que yo no podré Vivir solo Cuando De terminar esa oración Me senté Y cuando me estoy sentando Yo siento que el Señor Me dice Tú esa muchacha allí Tocando esa guitarra Cantándome Y alabando mi nombre Esa es la que yo he separado Para ti Bendito Y yo dije Esa Bueno A mitad de vigilia Que tomaban un Un receso Para café Yo me le acerco A Irene Y le dijo Irene Sabes algo Sabes lo que el Señor Me dijo Que tú vas a ser Mi esposa Muchacho Tú estás loco Bueno Esa locura Ha durado Seis años De noviazgo Y treinta y seis años De matrimonio Cuatro hijos Y siete nietos Lo que el Señor hace Lo hace bien Y duradero Bueno Yo dije Señor Estaba de novio Con mi esposa Ella estaba en la universidad Estudiando en Rhode Island Fui allá un fin de semana A visitarla El domingo Fuimos al servicio Y allí conocí Un pastor De las asambleas De Dios Que me contó De un colegio bíblico En Missouri Que eso es en el interior De los Estados Unidos Casi en el centro De los Estados Unidos Y yo sentí Del Señor Señor Este es el lugar A donde Tú me estás llamando A estudiar Y me aparecí allí Con una maleta Y cincuenta pesos Y llego allá Me bajo del bus Llego al colegio Y le digo El Señor me ha llamado A estudiar Aquí estoy Y me dicen Mire Usted tiene dinero Sí Cincuenta pesos Y que usted espera Pagar con cincuenta pesos Que bueno Eso es lo único Que tengo Y me dieron Un ticket One way Entonces si usted No me acepta Me quedaré Por aquí Deambulante Pues yo no tengo Ni con qué Volver a casa Y dice Pero usted es loco Venir desde Nueva York Sí con papeles Estoy loco Señor me trajo aquí Ella va Y busca El administrador Del colegio bíblico De las asambleas De Dios En Missouri Y le digo Mire Cuéntele a él Lo que usted me acaba De contar Después de contárselo Él dice Gloria a Dios Estos son los locos Que estamos buscando Usted se va a quedar aquí Le vamos a buscar un empleo Y me buscaron un empleo Casi por cuatro años Que estuve allí Estudiando el bachillerato En educación cristiana Mi trabajo era Limpiar todos los baños Del colegio Y pica piedra Porque allá Por razón del invierno Y la nieve Antes que se pueda sembrar Cuando llega la primavera Se tiene que recoger Todas las piedras Porque durante el invierno El frío y el hielo Causa que todas las piedras Salgan de la tierra Es como crecer piedras Y se tiene que recoger Todas esas piedras Mi trabajo era Recoger piedras Pero gloria a Dios Pude terminar mis estudios En el colegio bíblico Me casé el último año Mi esposa ya se había Abraudado de la universidad Nos casamos Terminé el estudio Y volví a Nueva York A ser director Del instituto bíblico Y a pastorear Tuvimos dos hijos Mi hija mayor Y mi hijo Bunny Entonces más tarde A Grace y a Mary Y mientras estaba En Nueva York pastoreando El señor me dijo Prepárate a salir Porque quiero que te vayas A estudiar Y yo dije Pero señor ¿Dónde? Tú vas a ir al seminario A estudiar Yo pero señor Seminario ¿Para qué? Y yo dije Bueno Y yo no tengo dinero Recibí una llamada Un día De un hermano Que yo no había visto Por lo menos en 10 años Y me dice Estoy aquí En la oficina Del presidente Del seminario De la iglesia reformada Western Seminary En Michigan Y tu nombre Ha llegado al caso Y quieren que tú Venga aquí Te quieren entrevistar Para una beca Para tú hacer Una maestría En divinidades Yo no conocía Nada allá Soy pentecostal Esta es la iglesia Reformada Tipo iglesia Previsteriana Bueno Pero nada se pierde Me mandaron Un ticket de avión Hey Gratis Vamos Por el viaje voy Fui a la entrevista Después que terminé La entrevista Con el doctor Hesling Que el presidente Del seminario Me dijo Te quiero aquí En 30 días Tú y tu familia Te vamos a pagar Tus estudios Todo Para que tú ven Y estudie aquí Y yo le dije Mire usted sabe Que yo soy pentecostal Que no soy reformado Si lo sabemos Pero queremos Sentimos del señor Apoyarle a usted Y su ministerio Que el señor tiene Salimos Salí con mis hijos Tres de mis hijos Ya nacido Estuvimos tres años En el seminario Tiempo completo Estudiando Allí El señor Me ayudó En mis estudios Porque se requería Para poder ser aceptado Yo tenía que pasar Ese primer verano El examen En griego Y en hebreo Si no pasaba Exámenes En griego Y en hebreo No se me permitía Porque todos Los cursos bíblicos De antiguo Y nuevo testamento Eran En hebreo O griego No en inglés Y yo dije Pero señor Estoy todavía Con problemas Aprendiendo español Y ahora Griego Y hebreo Y gracias al señor Que el señor Es sabio Estaba fracasando Hebreo Ya pasé el griego Y griego avanzado Pero el hebreo No me pasaba Yo señor Me llamó el profesor Y me dice Mira te tiene un problema Porque si no pasa hebreo No puede continuar Tus estudios Te vamos a asignar Un tutor Que te ayude ¿Tú aceptas ayuda? Acepto toda la ayuda Que usted me dé Tenemos una tutora Para usted Y mire Que tutora Me asignó Solo fue lo mejor Que el señor Trajo a mi lado Esa mujer No solamente Me enseñó hebreo Esa mujer Me cocinaba Me lavaba De vez en cuando Hasta me besaba Mi esposa Es una estudiante De hebreo De honores Y a ella La escogieron Para que ella Fuera mi tutora De hebreo Entonces ella Me enseñaba hebreo Y me cocinaba Y me cuidaba Lo más bien Terminé mis estudios De maestría En divinidades En el seminario De la iglesia reformada Y ya Hacia el fin De ese último semestre Se me acercó Un profesor Me dijo Samuel Y yo estaba orando Y el señor Le ha puesto en mi corazón Decirte Que tú necesitas Seguir tus estudios Hacia un doctorado Y el señor Me ha dicho Que tú necesitas Solicitar A las mejores escuelas De esta nación A Harvard A Union O a Yale O Princeton Ponte a orar Y mientras yo oraba Yo decía Pero señor Esas son las mejores Y las más costosas Yo estoy pelado Yo no tengo Ningún dinero Y a mí No me van a aceptar Ahí aceptan Solamente lo mejor Del estudiantado Y yo no Yo sé que yo no cualifico El señor me dijo Solicita a Union Y Columbia University Que yo te voy a supleo Y yo dije Bueno señor Voy a ser obediente Nada se pierde En someter mi solicitud Cuando yo dije Bueno señor Si es tu voluntad Yo ir a Union Y Columbia En el programa Allí conjunto Ellos me tienen Que aceptar Y me tienen Que pagar Los estudios Para hacer La maestría En sistemática En teología Sagrada Para ese entonces Un año Era 18 mil dólares Por matrícula Nada más Y yo no tenía Dinero Yo dije Señor Me tienen que aceptar Y me tienen que pagar Bueno Llegó la carta De aceptación Bienvenidos Felicitaciones Le hemos aceptado Al programa De maestría Uno de diez Aceptados Del mundo entero Para ese programa Yo dije Pero no hay chavos ¿A dónde están los chavos? Yo no tengo chavos A los dos o tres días Llegó otra carta Por favor Acepte Un Maslin Fellowship Nosotros le pagaremos Todos sus gastos De estudio Si usted acepta Esta beca Salimos para Nueva York Con mis tres hijos Mis hijas Terminamos la maestría En sistemática Y mientras yo estaba Trabajando En el título De maestría En sistemática Mi orientador Académico Era el presidente Del seminario Y un día Él me llama Y me siente Y me dice Mira Sullivan ¿Qué es esto Que yo oigo por ahí? Que tú te pasas Predicando Que el Señor Hace milagros Y sana Déjate de esas tonterías Muchachos Ustedes un hombre Académico Nosotros te hemos Enseñado Que lo que la Biblia Dice de los milagros De Jesús Son mitos Cuentos de hadas Nunca ocurrieron Eso es parte Del Cristo De la fe Y el Cristo De la fe No hizo nada Eso Esos son cuentos De hadas Mitos De los discípulos Y yo dije Bueno Yo lo creo Y yo lo sigo Enseñando Y predicando Bueno Terminé la maestría En sistemática Salimos a Venezuela Como misioneros Allí tuvimos cuatro años Mi esposa Y mis cuatro hijos El Señor Allí nos llama De nuevo A mis estudios Dios Pero Señor ¿A qué? Vuelve a Union Hacer una maestría En filosofía Y un PHD En filosofía Y teología Dios Pero Señor No me van a aceptar Y es más costoso Y toma más tiempo No tengo dinero Solicita Yo me encargaré Del resto Solicité Me aceptan Me pagan Mis estudios Termino la maestría En filosofía Continúo A hacer Un doctorado En filosofía Y teología Y mientras estoy Trabajando En mi tesis Doctoral Que es una crítica De la filosofía Aristotélica Y sus conceptos De lo perfecto De lo divino Y su relación Con la obra Del Espíritu Santo En la persona Sufriente Me llama Mi consejero Que era el mismo El presidente Del seminario Y me dice Samuel Yo sigo Escuchando Por ahí Que tú sigues Predicando Que el Señor Hace milagros Y sana Dice Si Por favor ¿Cómo? ¿Cuándo tú Vas a superar Esa ignorancia Pentecostal? Por favor Tú no estás causando Una crisis aquí Tú tienes Tres majestrías Dos de ellas De aquí Te vamos a otorgar Pronto Un PHD El título Más prestigioso Académico Teológico Que hay De esta Esta universidad Es una de las Más respetadas En el mundo ¿Cómo tú vas a seguir Predicando eso? Yo digo Mire El día Que ustedes me pongan El título De doctor aquí Timbrado Sellado Con mi nombre Que es mío Yo le voy a explicar Porque yo creo El milagro Bueno Por la gracia De Dios Y el apoyo De mi esposa Mi familia ¿Verdad? Terminé mi doctorado Ese día Se anunció Yo me asombré Porque ya cuando Íbamos a salir Me llaman a la oficina De registraduría Con el presidente Me dicen Samuel Te tenemos buenas noticias Según el registro De este seminario Escuela de Teología Fundada en el 1833 Usted es el primer hispano En la historia De esta institución Que se le otorga Un PHD En Teología Sistemática Hemos otorgado Títulos PHD En Ética En Historia En Biblia En Consejería A otros hispanos Y puertorriqueños Pero en Sistemática Nunca se había logrado Por un hispano De un puertorriqueño Nunca Y queremos celebrar esto En esta graduación Anunciárselo al público Yo bueno Gloria a Dios Bueno después de la graduación Que salimos Allá se acostumbra Que el día de la graduación Te dan el título No es como aquí Cuando usted gradúa A los tres meses Te lo envían por el cojeo Allá el día de tu graduación Cuando tú abres así Tú ves tu título Tembrado Firmado Y cuando yo lo vi El presidente me agarró Por un brazo Me dice Ahora que tú tienes el título Lo ves que lo filmé Está todo Ahora tú me vas a tener Que explicar Este asunto Que por qué tú sigues Creyendo en milagro Y yo le dije Mire Si creo en milagro Porque hoy Esto es un milagro Y él me dijo Por favor Sullivan No me venga Con esa estupidez Usted me va a decir a mí Que todo esto es un milagro Yo le dije No Ellos no Ellos son inteligentes Dice Pero usted también Dice No, no, no El milagro es Que ustedes Que tanto se las echan Que escogen solamente Lo mejor del mundo Porque solicitan miles de personas De todas partes del mundo Para estudiar aquí Ustedes El milagro es Que se le coló un jet al dado Y no se dieron cuenta Con la selección Tan crítica Que tienen Y el Señor Me ha ayudado A poder Lograr esta meta Pero le voy a contar De mi expediente Académico De mi expediente De salud mental Para que usted También reconozca Lo grande Que Cristo es Bueno, yo seguí enseñando Como profesor De teología sistemática Diez años En el seminario Teológico De Nueva York Cuando entonces Me llaman A Boston Al seminario Evangélico Más antiguo De los Estados Unidos Andover Newton Theological School En Boston A ser profesor De teología sistemática Allí Mientras servía Como profesor De teología Se acostumbraba En Boston Dar conferencias Públicas Académicas Porque en la ciudad De Boston Hay más de 100 universidades Y se dan turnos Dando todo tipo De foro académico Y se me pidió Yo ofrecer Un foro público En Boston Sobre mi trabajo Doctoral Y sobre la publicación De mi libro Sobre una crítica De Aristóteles Y su concepto De perfección divina Y después De esa presentación Llegan los profesores Y felicitan A uno Y el público Y eso Se me acerca Un doctor Y se presenta Y me dice Yo soy el doctor Herbert Benson De la escuela Medicina De Harvard O sea Mucho gusto Doctor Dice Mire Yo soy un especialista Del corazón Y por más de 25 años Yo he estado Haciendo Investigación Sobre la relación De la fe Y la oración Con la salud De mis pacientes Yo por primera vez En la historia De Harvard La escuela de medicina Voy a ofrecer Un curso Que trata Con la espiritualidad La fe Y la oración Con la medicina Y yo he estado Y yo he estado Buscando Un miembro De este equipo De instrucción Que sepa Lo que es el poder De la oración Y la fe Pero que necesita Tener los títulos Y conocer No solamente Todo el marco Filosófico Teológico Necesita Necesita conocer Esto En su propia vida Y yo estoy convencido Que usted es el hombre Quiero invitarle A la escuela De medicina De Harvard Para ser parte De nuestro equipo De instrucción Para ofrecer El primer curso A médicos Psiquiatras Psicólogos De la importancia De la fe Y la oración En la medicina Bueno Imagínense Como yo me sentí Yo digo Bueno Con mucho gusto Como no Así Entré a ser parte De ese equipo Que se inició En Harvard Continúo siendo Parte de ese equipo En la escuela De medicina En Harvard Más tarde Se ofreció Un curso De un semestre Entero Porque este curso Es intensivo De cuatro días Y noches Para médicos Que necesitan Renovar Su educación Mantenerlas al día Pero también Ofrecíanos un curso De todo un semestre Para estudiantes De medicina En la escuela De Harvard Bueno En una de esas Presentaciones En uno de los cursos De educación continuada Para médicos Psiquiatras Y psicólogos En Harvard Después de Somos 15 Para esa época Éramos 15 especialistas Dando conferencias Sobre las diferentes Especializaciones Especialidades Cuando después De mi conferencia Se me acercan En esta ocasión Creo que fueron Tres o cuatro médicos Porque siempre Después De las conferencias Hay consulta Con los médicos Ellos tienen sus preguntas ¿Verdad? Y llegan estos tres Y dicen Mire Nosotros no creemos Lo que usted ha dicho Bendito Dios Y nosotros Venimos aquí Porque ya hemos Oído de usted A través de los últimos Años Usted señalando En Harvard Nosotros hemos Venido aquí Para pedirle Permiso Para nosotros Revisar Todo su expediente Médico Porque no creemos Lo que usted dice ¿Usted está dispuesto A firmar Estos papeles legales Dándonos derecho A acceso A todo su expediente Médico? Yo le dije ¿Cómo no? Traguen los papeles Aquí Investiguen Todo lo que ustedes quieran El psiquiatra del grupo Entonces me dice Mire doctor ¿Qué se va a hacer usted Cuando nosotros Le podamos explicar Por razones médicas Psicológicas O psiquiátricas Por qué usted está saludable Y que esto no tiene Nada a ver con Dios ¿Qué se va a hacer usted? Yo le dije Mire Si el señor Pudo usar La mula de Balaam Usarla ustedes Es fácil Si ustedes están educados El señor Puede usar Los medios Que él desea Para tocar Nuestras vidas ¿Quién soy yo Para dictarle a Dios Cómo él va a morar En mi vida? Mire Si ustedes comprueban Que fueron ustedes Los médicos Gloria a Dios Pero la verdad Del caso es Aquí estoy ¿Verdad que sí? ¿Cómo Dios Quiso hacerlo? Eso es asunto De él Bueno Ellos comenzaron Se dieron A una investigación Si ustedes conocen En el cable de televisión En Direct TV Hay una estación Que se llama A&E Esa estación De televisión De Turner Pagó por la investigación Ellos pagaron Los investigadores médicos Ya estaba Ellos Entrevistaron Mi madre Mi padre Ya había fallecido Y le digo Que esta investigación Se hizo hace 7 años Un año Antes de yo Llegar a Puerto Rico Se hizo esta investigación Y ya Al terminar La investigación Ellos llaman a casa Llamaron en mayo A los fines de mayo Los primeros semanas De junio Los últimos 7 8 años Yo me encontro En Rusia Enseñando En Moscú Todos los mayos Junio Estoy en Rusia Enseñando Entonces me llama Mi esposa A Rusia No Yo la llamo De Rusia A casa A ver Como estaban Ellas Los muchachos Me dice Mira Llamaron De la investigación Y ya Van a cerrar La investigación Tienen una Última pregunta Y la pregunta Que ellos Le hicieron A tu madre Y ahora Te la quieren Hacer a ti Es Que fue Lo que te decían Los médicos El cirujano Cada vez Que te llevaron A operarte Que es lo De que te estaban Operando Y yo le digo Bueno A mi siempre Se me dijo Desde mi infancia Que yo sufría De una condición Del oído Llamado Mastoiditis Y que tenían Que abrirme Acá atrás Para limpiar El hueso Rasparlo Y sacarle El pus Entonces Mi esposa Me dijo Bueno Los expedientes Médicos Dicen eso Pero dicen Mucho más Eso fue Lo mismo Que le dijo Tu mamá A ellos Ellos quieren Que tu sepas Que los médicos Nunca Le dijeron A tus padres O a ti Lo que verdaderamente Te estaban haciendo En esas operaciones Desde tu infancia Esas operaciones Se estaban dando Para remover Tumores Podridos De tu cerebro Sin el permiso De tus padres Usted Debiera estar Loco O muerto Ellos te mandan A decir Que ellos No saben Cómo usted Está vivo Y menos Cómo usted Está sable Demente Porque la condición Que usted tiene O de cual sufrió Es mucho peor De lo que usted Cuenta La ciencia médica Comprobando Mi condición Y lo que el Señor Había hecho Ahora ya Para ir cerrando A través de los años Como pastor Y he sido pastor De varias congregaciones Y fundador De dos congregaciones Especialmente La juventud Y la niñez Siempre Se me acercaba Y me preguntan Pastor Porque usted Tiene la cara Mira Hace como seis meses Creo que fue En la iglesia Discípulo de Cristo De Santa Juanita Me invitaron A predicar Y yo llego Temprano Me senté En el primer banco Del templo Y había un muchachito Como la edad De este jovencito Que está aquí Sentado Y yo lo saludé Y hablamos Y entonces Me hace así Y me toca Y me dice Pastor ¿Por qué usted Tiene la cara viral? Entonces yo lo miré ¿Te diste cuenta? Sí ¿Por qué usted está así? Yo dije Bueno Porque el Señor Le ha permitido Pero esa es la pregunta Que por muchos años Se me hacía Pastor Y algunos de mis estudiantes Me decían Espérese Si usted cree En sanidad ¿Por qué usted Entonces todavía No está completo? ¿Será que el Señor Se olvidó? ¿Se cansó? ¿O qué fue? Te dejó el trabajo A mitad Porque tú Estás virado todavía Los otros días Fui a cambiar Mi receta De espejuelo Y el optometrista Me dijo Mire Y ese parálisis Que usted tiene En la cara Él lo notó Yo dije Gracias Señor Por ahí vamos Le explico Explíqueme Tuvimos una hora En la oficina De él De Lance Crafts Él llamó La secretaria Aguéntame Los pacientes Hasta que yo termine Cuénteme Una hora Bueno Por mucho tiempo Eso me Me inquietaba Esa pregunta Porque la pregunta Es legítima Si el Señor sana ¿Qué pasó? Porque todavía Yo tengo un parálisis Yo puedo subir Esta heja Mover este labio Pero este no Un día Yo afeitándome Yo costumbro orar Mientras me estoy Afeitando Mirando Hablándole al Señor Señor ¿Y por qué esto? Te olvidaste Te cansaste Es que soy tan malo Que ya la gracia Se acabó Y cuando yo estoy Meditando en esto Yo siento en mí El Señor decirme Samuel Esto Que tú ves Es la señal De mi gracia Este lado Es para que tú No te olvides Lo que fuiste Sigue el parálisis Parte del parálisis Porque era mucho peor Y este lado Es señal De lo que yo estoy Haciendo en tu vida Pero esto es Señal de mi gracia Para que tú Nunca te olvides Lo que yo Estoy haciendo Y he hecho En tu vida Por la gracia Del Señor El Señor Ha abierto puertas Y yo no esperaba Yo me la estaba echando Me encontraba Un año Antes de venir A Puerto Rico En mi gran oficina Como profesor catedrático En Boston Enseñando en la escuela De medicina En Harvard Enseñando en Princeton Acababa de recibir Una invitación De la universidad De Yale Para yo irme a Yale Un año Como profesor catedrático Visitante Para enseñar en la escuela De Yale En la universidad En la universidad De Yale Y yo dije Wow Señor El Ivy League Harvard Yale Princeton Union Viajando por el mundo Y miro así A mis títulos Cinco títulos Bachiller en educación Maestría en divinidades Maestría en sistemática Maestría en filosofía PhD Profesor catedrático Permanente Mire Estoy hecho Cuando el Señor El Espíritu Santo Me mete como un cantazo De esos que uno no espera Y me dice Bájame todos esos títulos Bájame los de ahí Póngelos aquí en el escritorio Yo los bajé Siento el Señor Me dijo Samuel No te gloríes en esto Gloríate En que tú me conoces a mí Que yo soy tu sanador Y tu salvador Los títulos Te los he permitido Para abrir puertas Para que tú cuentes De mi grandeza Pero no es para que tú Te las eches por los títulos Sino que esto sirva Para glorificarme a mí Para abrir puertas Y oportunidades De contar de mi grandeza Y de mi amor El Señor El Señor ha sido bueno Conmigo Más de lo que yo merezco Pero sabes Que todos los que el Señor Ha sanado En el pasado En el presente Y en el futuro Todos Morirán Miren que cosa El Señor te sana de cáncer Y mueres de corazón Te sana del corazón Y mueres de diabetes Te sana de diabetes Y te mueres de alta presión Te salva de alta presión Y te da un cajo ¿Por qué digo esto? Porque la sanidad física Es secundaria Vivimos en una cultura Tan afanada Por su bienestar Su salud Verse lindo Mira linda Y cuanta cosa Que estamos convirtiendo El énfasis del evangelio En sanidad Mire y es sanidad Pero no es sanidad Del cuerpo Lo más importante Que el Señor desea Hacer en tu vida Y en la mía Como milagro Es la sanidad Es la sanidad De tu alma Porque cuantas personas Saludables Fuerte Roja y Inteligente Sano de mente Y cuerpo Se están muriendo De almas podridas Eso es lo más importante Eso es el milagro Y el testimonio mayor Es que Cristo Desea sanar Nuestra arma Desea restaurarnos A una relación De gracia De salvación Con el Y aquí tenemos Que cuidarnos Que muchas veces El énfasis De sanidad divina De sanidad De físico De cuerpo De mente A veces Ha desviado La misión Y la proclamación De la iglesia Lo más importante Es que Cristo Quiere ser sanador De tu arma El diagnóstico Que la palabra De Dios Nos presenta Es que el ser humano Muere de la condición Llamado pecado Y esa condición De salud Espiritual Es mortal Y la única receta Es Cristo Yo le doy gracias Al Señor Que a la edad De nueve años Siendo un niño Retardado El Espíritu Santo Iluminó Mi mente Y mi corazón Para reconocer A Cristo Como mi salvador Esa fue la base De todo lo otro Lo que el Señor Ha hecho Y que lo que sigue Haciendo En esta linda tarde Yo les recomiendo Aquel que puede Sanar tu alma Y tu cuerpo Y tu mente No olvidemos Las palabras Del salmista No olvide Ninguno De sus beneficios Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien Tu boca De modo Que te rejuvenezca Como el águila Bendecido Sea El nombre Del Señor Bendice Alma mía A mi Señor Y Salvador Jesucristo Que es Mi única esperanza Y en esta tarde Mi oración es Que este testimonio De la misericordia Y la gracia de Dios Usted La reciba Como ofrenda Que esto sea De bendición A su vida Que lo que el Señor Ha hecho en mi No es excepción Y yo no soy Mejor que nadie Ni más santo Si no creo Que quizá El beneficio Que yo tuve Fue que fui Suficientemente Retardado Para creerle a Dios Para creerle a Dios Que hoy nos las echamos De ser tan inteligentes Y tan educados Que no le creemos a Dios Yo le doy gracias Yo le doy gracias a Dios Por mi resaltación Que me llevó a creer La palabra de verdad Y hoy le doy gracias a Dios Que con tres maestrías Y un doctorado PHD Todavía Le creo a la palabra De Dios Es palabra de verdad Y vida Palabra de esperanza Palabra de perdón De paz Para nuestra vida Para la mía La suya Y para nuestro pueblo De Puerto Rico Oremos Señor a ti damos Toda honra y gloria Y en esta linda mañana Padre Pedimos Que este testimonio De tu bondad De tu misericordia De tu poder De salvación Y de sanidad Señor sea provechoso A todos aquellos Que lo escuchen Señor que se pueda saber Que tu eres el mismo hoy Que fuiste ayer Y lo será así mañana Y que tu deseo Y tu propósito Para nuestras vidas Es salud Salud espiritual Salud mental Y salud física Y que esto Se encuentra En aceptarte Y conocerte Y recibirte Como salvador Y Señor De nuestras vidas Gracias Señor Te doy Por mi vida Por tu misericordia Y pido Señor Que esta misericordia Y gracia Que yo he conocido Muchos otros También puedan conocer Y así Unirse al coro Que bendice Tu nombre Y te damos gracias Con corazones agradecidos Por Jesucristo Te damos gracias Y a el brindamos Toda honra y gloria Amén Amén Amén